Hola amigos, este vídeo está patrocinado por World Warships, un juego de batallas navales totalmente gratuito para PC, aunque lo tenéis disponible en todas las plataformas. Te pondrás en los mandos de cientos de barcos como submarinos, portaaviones, destructores, acorazados, una barbaridad, cientos de barcos y podrás combatir tanto contra jugadores como contra la IA si así lo prefieres. Tendréis enlace abajo en la descripción y la primera línea de los comentarios. Además, si ponéis Warships en el código de invitación te darán recompensas tales como 500 doblones, 7 días premium, 2 millones de créditos, un barco tier 4 que por cierto es un pepino y mucho más. World Warships lo he jugado muchas veces y es súper divertido jugarlo con amigos, así que os animo a jugarlo ya que gráficamente es bestial e injugablemente es una maravilla. Y por cierto mis barcos favoritos son los destructores, sé que tienen mucho menos vida que cualquier otro barco, pero por el contrario tienen mucha capacidad de ataque y los torpedos literalmente destrozan cualquier barco. Mi gente, sin más os dejo en el vídeo, disfrutad. Dos abajo, tres en punto vale, tres en punto. ¡A por él! No hay nada más por aquí. Podría haber hecho spam kill. Mira, vamos a hacer un spam kill bastante... Ostia, me va a fatal el jugador, tío. Un segundito, a ver si quito esto, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿Dónde se va a dronear, tío? Ah, que no va a dronear, vale. Salid a mi casa, tú. Salid a mi casa, tú, a dronear. Lo veo que quería meterle con la... ¿Se ha metido el chute? Ay, he tirado a rodadas, tío Cómo se ha metido el chute Cómo se le ve, eh Puedo estar con el lateral y la puesta Ay, 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 ay Qué bonita eres, Solís, coño Qué buena eres, cojones Es muy útil, eh Vale Piu, 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 piu Ha abierto retacciones Hemos abierto hoy aquí Ha abierto también No sé, podríamos haberle Ah, no, no tengo gran de facto Vale, ya hay que irme en punto, eh ¿Tenemos algo fina? Madre mía, tú Eso hace wallbang para la persona que está ahí plantando, ¿vale? Vuelve sin balas ¿En serio? Tío, ¿a dónde ha plantado? ¿Ha plantado en la puerta? ¿En serio? Con dos personas ahí mirando Sí, con todo su polla gorda, tío Míralo ¿Cómo está delante de la puerta, tío? Yo aquí gastando dos cargadores entero Gastando cien balas, tío Raiden ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Raiden, está liando Está tirándose Uno dentro Se está tirando Lo fuego dentro El puto Raiden, tío Ah, sí me gusta, Daniel Como debe ser El puto Raiden, tío No, no ver, tío No ver, tío Que se tira todo el fuego encima Madre mía Vamos abajo Vamos abajo A ver que nos parió Venga, no pasa nada, gente Venga Confiamos Raiden, el fuego A darle, a darle Hace el enemigo, ¿vale? No hace a ti Malería te achaca con ping Bueno, la excusa, ¿eh? Porque que yo sepa Se puede tirar contra las paredes Y que rebote ¿Vale? No hace falta hacer ningún fastpeak Ni nada ¿Vale? Raiden ¿Excusitas? No, ¿eh? No Por esto quería cargarme Que estaba afuera con Con gran impacto Pero bueno Pues he visto que era luego una finca Y he dicho Ah, eres finca Se mete el chute Y digo, pues, para ti Vale, que ellos hagan la defensa y tal Eso sí, que se nos cuele Gente, que se nos Pongan la planta directa Literalmente delante Del garaje Que yo, por cierto Estaba haciendo ese pre-fight Eh, para romper Perdón, para romper, no Para hacer wallbang Hacia la posible planta Vale, es que esto es el wallbang Hacia aquí Vale, si una persona sepa No hay que plantar Lo matamos ¿Qué pasa? Que el tío planta directamente aquí Con un tachanka Aquí Amigos Cocetica, ¿eh? No pasa nada Venga Amigos Me refuerzanle, va Me quería haber quedado Ay, claro Me quería haber quedado fuera Pero Nos quedamos fuera Me vamos a probar suerte, ¿vale? Aunque tengo ahora mismo Mala punturita En principio No han puesto claymore aquí Vamos a esperar un poquito Hasta que ellos empiecen a poner cosas ¿Vale? Vale Sí que hay uno droneando Pues voy a esperar Que venga más gente Toma, toma, espera Hay uno aquí ahora Vale, me pido ya de aquí Azules Dice Vale, azules Venga, mira, azules Cosas, mira, tengo aquí Aquí debajo Ah, hay una trampilla, ¿verdad? Vale Vale, hay que tirar toda la trampilla Porque con la trampilla Se va a tirar un poco Tenemos cámara Tiene cámara, ¿vale? Haz a mí Para ver Parece absurdo Y odio eso de Tiene cámara para ver Pero no lo van a ver Escalera de main Escalera, vale Hostia Soy yo amigo Sorry, soy yo ¿Van dando a uno? Aguanta, vale Aguanta, aguanta Ves azules Ves azules Si pede Vakira, azules, azules Azules, Valkiria Perfecto La meca me parió La meca me parió Azules Azules está vacío No, no Si es para que le hubieras De esos azules No es porque hubiera alguien Aguanta, aguanta Que tiene la bomba dentro Aguanta Tiene que entrar la planta Vale Ahí está la bomba dentro Aguanta Ni salgas, vale Vale, va para azules Muy buena Es cosa mía O la acaba de pasar por delante Si, verdad Si Vale, pasa nada Vamos amigo Venga, chavales Vamos Le decía que fuera para azules Para que le cogiera el ángulo Desde allí ¿Vale? ¿Por qué? Porque tal Le aparezco yo desde una puerta Y la Valkiria Desde una puerta Dos metros más a la derecha Es una tontería ¿Vale? Mejor que yo esté en un sitio Y el otro compañero Lo más alejado posible Pero que A nivel de coberturas Tenga todo ¿Vale? Es decir, yo tenga todo el lado Y el derecho Y él tenga todo el lado izquierdo Ay Pero no No la ha pillado De primeras Y Espera, te lo he salido Porque la Bueno, he salido Te voy a decir una cosa Que la granada Ha ido para afuera Rodando Me iba a quedar de riento Y he dicho No, que voy a morir igualmente Venga, pues voy para afuera Y me hago prefer Mientras me voy cubriendo No, no La granada me ha ido siguiendo Tú Tenían un puto Que te en mí Esto Vale, pues Froz que abra Entonces Bueno, que reforcen ellos Yo toqué una misión Electrosensores Encendidas Tengo una única misión En este mundo Y es acabar Con toda la tecnología Ahí viene un tío Me va a afadar A veces ¿Ha roto uno? No Se no fue Tres, cinco Grande Todos drones rotos Bien, mis panitas Bien Yo ahí no Cerraría Pero bueno No pasa nada No pasa nada Dani Venga, pavento otra vez Vamos a quedar nosotros aquí ¿Vale? En esta zona Te digo Es que Solís me puto flipa Personaje que Que es que me gusta demasiado No parece como Sí, ¿verdad? Parece totalmente bugueada Totalmente ¿Ves? Pero se acerca La cabeza ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué coño? La cabeza se agrandiza Chica, tío Según lo dejáis Cerca de ustedes, tío What the fuck Entiendo que eso es para Para ahorrar recursos Me imagino, ¿no? Mira cómo se ve la cara Se apreza vosotros, gente Ya estamos tres Ah, bueno, perdón Info Por favor Por favor, gente Maturaz, hombre Necesito ¿Qué pasa aquí? Me parece, ¿no? Info Vale Ya están en baños ¿En serio? A ver, tenemos cámara En principio No debería pasarme la de esa principal Y si no, me he escondido Como una rata Se nos plantan, tío Vaya puto de gracia Que somos locos Madre mía Está vivo uno de los atacantes No estaba ahí Espera, espera Podría haber esperado Que viera un poco más Me lo ha hecho bien, me imagino Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Bueno ¿Qué pin tiene el fuce? El Envy Era Envy, ¿verdad? 70 He hecho un buen fast pick ¿Verdad? Y ahí parecía que Joder, que salió dos metros Fuera Vale Pues, oye No podemos hacer mucho, eh Taca, taca, taca ¿Cómo viene el fucking? No se ve que era un glitch, eh No me he engañado No te preocupes No pasa nada, vale No pasa nada Pero esto hay que remontarlo A una niña Vale Vamos a ver Que utilizan los demás Ah, vale Que solo he matado yo En tres rondas prácticamente Vale, vale Está Está muy bien Vale, no pasa nada, amigos Estamos aquí para aprender Y para aprender Por cierto Voy a Voy a sopapos Le he pegado el glitch Que le digo ¡Hostias! Pilotes Se ha acercado Le he metido un cuchillazo Y he hecho así que la SMG A los Rambo Ha caído de una, eh Vale, porque el tío No sé si Me iba a pegar Con el escudo O me iba a disparar Pero se ha visto entero, tío Me lo he cagado Un 4K han sido ahí, tú Hubiera sido Lace Arriba Vale Van a estar arriba Nadie coge Heart Rager Por cierto Mutea el directo, ¿vale? Que si no no escucháis el juego Parece broma Pero funciona, eh Suele Suele funcionar bastante Sí, sí, sí Ay, ay Es que no quiero que escuchen esto Mmm Voy a decir algo No, no me acuerdo No sé qué voy a decir Voy a decir algo Y no quería que lo escucharan Para que no Para que no cambiaran de hacerlo ¿Sabes? Ala, no me digas Que tengo la F2000 Ah, cocina, vale ¿F2000? No, F2000, no F2, F4 Vamos a empezar, tío No recuérdame Eh, solo un spam kill Quiero coger la 3.0 A ver si viene alguien con suerte Y va a romper eso Pues no tiene mal recoil, eh El arma Te cargamos primero Tengo alguien a la izquierda No Hostia Madre, me meto encima tú Por querer ver eso No pasa nada Rompo el mute Bueno, espérate Que el arma se lo hizo al Team Banky Me se lo hizo al Team Banky Llamo Ok Me cago con 10 No me sepa Ahí está abajo Eh, todavía están aquí Me cago Me cago Me ha dicho que abajo Pero abajo me vale un poquito ¿Vale que no? Está cerrado, sí Ah, vale, que está arriba Vale Pues no he visto No he visto el de arriba Mira que miraba hacia arriba Pero estaba abierto No No, nada Lo he hecho así más ¿Pero esa es la llena? ¿O es el clon? Es el clon Tienes la aguja de abierta de arriba Y no Vale Iba a hacer algo Que se me ha habido antes Tío Ah Nada Me iba a coger la 3.0 Perdón El La muerte Azul ese Parece ser El de arriba Como ha muerto Ah Es de la Smoke Como ha muerto Smoke Ah Ha venido desde Azul Es que era ese Alguien arriba Arriba parece que no hay nadie No sé que está pincada ahí Creo que era el 4 ¿Quién es el 4? Fucking right ¿Por qué? ¿Quién es el rey? Hostias Maturo ¿Qué pin tienes? Ah Vale 240 Vale Vale Claro que sí Hombre Si nada más Claro que sí Sí Hostias Aquí hay un poco De Ahora que sí Ah vale Sí Ya recuerdo Lo que iba a decir Gente Vale Era eso Así se ve Vale El tema de Que muchos de los sugestores Dicen que no suben Porque es por los Que no suben Pero es porque Porque su equipo es malísimo Porque tengo compañeros muy malos Literalmente Llevamos 4 rondas Y habrán hablado Una vez Dos veces En estos 24 minutos Solo de voz Solo de info de voz De refuerzos Cubrir y tal Han puesto la mitad Por eso yo no creo Influir en defensa Pero digo A ver qué es lo que hacen En ataque No se coge nadie Hardbracer Sea lo que sea No se coge Hardbracer De aquí el hecho de que Sí Mucho decir que el equipo No Hace nada Siempre pierdes por tu equipo No subes por tu equipo El equipo es muy malo Pero luego Literalmente No quiero generalizar tampoco ¿Vale? Pero me subo aquí A jugar a suscriptores Si les da igual lo que sea Que van a jugar Como juegan siempre Y siempre hacen lo mismo Ve, mira ahora Qué casualidad ¿Sabes por qué han hecho esto? Voy a estar en el coche Al directo Si no Créeme que no lo ven No lo hacen Porque no lo han hecho antes Imagínate Por eso les he dicho Digo, muteas al directo Que no Aquí se ve mucho Cuando juegas por suscriptores De hecho Muchas veces me he cabreado Porque he dicho Tío Digo, ¿Cómo podéis haber hecho Esta defensa Si literalmente Hace 3 días Hice un vídeo De cómo defender aquí Es bárbaro Literal, ¿Eh? Como, tío Como, tío Como que Como se defiende Tal cosa, ¿Sabes? Me da las gafas, tío Me da las gafas, ¿Eh? Con C4 Eh, ese es que va a salir Para allí No, paso Vamos a ir directamente A garajole 1-3 ¿Creéis que se puede remontar esto? H-Drop en... Bueno, abre a garaje por ti Estoy a decir Somos todos hispanos, tío Y está aquí Ven, me ingresa, por favor Me he tirado Porque de normal No suelen meter La segunda pena Ah, bueno Que han cerrado todo, ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Qué han hecho? Vale Id por delante, id por delante Gente Unos azules Id todos por delante, ¿Vale? Vamos a... Vamos a plantar Vamos a plantar aquí delante, ¿Vale? Sin alma Cubre tus azules Y Thatcher Reden Tú cubre aquí a la derecha, ¿Vale? Vale Entra a plantar, señor alma Te cubro yo Uno en rotación Rotación, vale Yo no me voy a plantar Pues está ahí, la verdad Y te metes lo único que no Lo último que no estamos cubriendo 50 75 ¿Pero qué coño dice eso, tío? No, por culo Y lo mata Me cago en mi madre Vuelve el back Mete conmigo Y se muere Espérate Me da tiempo Vale Bueno No le he dado, ¿Eh? Pensaba que se le había dado Se viene partida Complicada, ¿Eh? Se viene partida complicada Y mira que los otros Son para echarle también de comer aparte, ¿Eh? Mamma mía Vale, irá al mismo sitio Yo lo duro normalmente, tú Pero tojete Como habéis estado viendo Bueno, para la gente que no haya seguido El Ranker Roto Champion y tal Eh, me estoy acostumbrando a jugar Con los DMRs Con los fusiles, tío Porque me molan mucho Las miras largas Y como acabáis de ver Bueno, como habéis visto en esto He subido el El ¿Cómo se llama, tío? La resolución Sube la resolución Eh, perdón De ratio de aspecto a 16 décimo Bueno, he subido He cambiado ¿Vale? A ver si es mejor Ah, claro Y nos lo pone a todos Es lo peor Claro, es que se la ha cargado Joder Arriba Arribota Arriba Arribota No sé ni coger el mando, Julio No pasa nada, eh Lo he dicho A ver Quiero que cojáis consejos Y tanto los que estáis aquí Jugando en partida Como los que estáis viendo Y os creáis mejores que ellos Amigos Al final Más o menos todo el mundo Comete los mismos errores, eh Mismo rango y tal Comete los mismos errores Vale, vamos a hacer aquí una cosita Por si sale Y esta Vamos a abrirla Si me abre aquí, perfecto Bueno, voy a meter el chute Perfecto Y también les he dicho Que quiten Voy a quitar Romper todo esto A ver si no nos matamos solo He dicho que quiten también directo Por aquí Así juegan ellos Es como debería jugar Ya no Espera, Raiden Espera, Raiden Espera, Raiden Que se viene aquí la huerta Uf, tan buena Tan buena Va a ser que te dé mucha paciencia, eh Tengo un tío aquí abajo conmigo Joder Quiero info ¡Adiós! Dale info Me he pasado, ¿no? Mamá Que yo me he pasado Vaya, vaya Puto brazo que tengo Ahí, ahora sí Eso es el hogar, amigos Y no he llegado ¿Qué coño es, tío? Puta madre, tío Es que no quiero romper esto Tira por el echar y matarles aquí Me tenéis que matar ¡Por culo, weón! Buena Venga, vamos Infos, amigos Infos ¿Se o tú? Sí, se o tú ¿Alguna info? No hay drones Hostia, he cogido todos mis allí, tío Aguanta, aguanta Tienes uno en el pin, ¿vale? Y otro está en baños En vasillo de baños Aguanta Es que este no lo veo, tío ¿Puedes pusearle back? Al de tu izquierda, ¿vale? Pusee, perdón, al de tu derecha Quítate que lo pusee, tío No, estoy teniendo que no lo pusea ni por cojones Ves a cubrir Al otro, ¿vale? Cúbreme en otro lado Me cago, mi padre Está aquí, ¿no? Madre mía, tú Buena ¡Ay, Dios mío! ¡Se me va a salir un huevo! ¡A la verga! Si no carreas tú no nos lo hacemos, ¿eh? Pues, vais de culo entonces, ¿eh? Ojito Ya te digo La madre que me parió La madre que me parió ¡A la verga! 17 tronchos van ya ¡Ay, Dios mío! Gente, que yo no me quería Lo digo, no me quería mover de ahí Porque tenía un buen spot Un buen sitio Y yo digo, hostia Quiero hacer esto así, ¿sabes? Que está guay Está divertido Me apetece Me sale uno por aquí El smoke está no sé dónde Bueno, no sé Era un mute Un mute, creo que era Luego otro se va hacia el baño Digo, este tiene que estar por cojones a la derecha, tío Me tiene que haber rotado Digo, vale Digo, pack Digo, cárgate a ese El pack no me hace ni caso ¡Ay, Dios mío! Falta un poco A ver, yo también intuyo Que tienen que estar nerviosos ¿Vale? Raiden no Porque Raiden ya es como de la familia La verdad Vaya la gaza Está en cocina, ¿vale? Vale, vamos a hacer un plan Vamos a limpiar arriba Y bajamos por las Y bajamos por las escaleras de trofeo ¿Vale? Limpiamos todo arriba Limpiamos todo arriba Y vamos bajando Y así limpiamos todo, ¿vale? A ver si me hacen caso Perfecto Venga, Maturoco, chaval Eh, sí Estamos bien aquí Estamos bien aquí Estamos bien Ay, Dios mío Gente Desde ya Quiero un like Bien fuerte Y potente Por este tremendo carrito Es un castle Está arriba Vale Smoke arriba, ¿vale? Ha sido suerte Me lo pillo aquí Haciendo el car en vele ¿Quién más arriba conmigo? Eh, deberíamos ir todos Ese smoke es su normal Vale Vamos a ver ¿Qué cojones se va a poner ahí, compadre? Venga, Macalele Va mal, lío Quien gana esto Se lleva la copa sprint Ojito para ahí, ¿vale? Maturoco Tienes que estar el smoke Vais droneando Os vais info, ¿vale? Vale Vale Ojito que tiene que estar el smoke arriba René, están contigo ¿Qué haces ahí droneando? O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué más que lo parió? ¿Lo matan? ¿Podéis? Sois 4 para 1, ¿eh? Me están liando Me ha matado a uno Tío, me están liando ¿Habéis matado al smoke? ¿Os ha ido? No se puede haber ido Se ha ido Escaleras abajo Con 2 en la ventana Vale Todo es posible, me imagino Se han salido escaleras abajo Con esta en la ventana Escaleras, vale Escaleras 1, ojito Os sube Vale Vale, Fuce Tira arriba A poner todo, ¿vale? Lo de las ventanas Ahí entrando Tienes uno más en pin, ¿vale? Lo veis desde el agujerito Plantamos Esta A vacío No me hace ninguno En el caso Info DS Tía, no Vale, venga Nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Somos 4 para 3 Vale, ¿podemos entrar en A? Gente Pregunta Ah, está vacío Vale Solamente hay una persona en B Pues hay 2 rotando Ojita arriba, ¿vale? Vale Vale 2 en la otra bomba ¿Me tiro? Adelante Los dos he marcado, ¿vale? Los dos al lado derecho Uno izquierdo y otro derecho Gente 20 segundos Hay que dar la vida El que planta Soy yo, ¿vale? Cubritaseras Plantando Cubritas arriba si podéis Tiene que estar uno rotando Los dos con el tipo ¿Buena? A ver la otra bomba ¡Holy shit! Vente pepardos Tú Maba Yo creo que hacía tiempo Sí, coño Sí, sí ¡Ay, Dios mío! Joder Tengo una hernia ahora mismo Y parte de otra Vente pepardos Tú ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¿Qué te veo?